como pueden ver está súper lindo aquí estamos a 15 minutos de distancia a caminando a la playa me imagino que unos 4 o 3 en auto quieres chicharrones quieres chicharrones te quieres comer ven vamos para acá casi no venía el destino de los bombones y nada más había sacado y y y Hola mis amigos hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, saludos a Chilango. Hola amiguisimos, ¿cómo están? Dicen en inglés, Dombie Stranger. Amigos, hoy nos toca ir a cerrar el trato, ¿verdad? Y ver unas cosas, a ver si nos vamos a animar 100% a comprar. Y andamos por acá en el banco, venimos a por unos papeles, a ver si me lo van a prestar las leyes. ¿Cuál préstamo? Bueno, fuera. No, no hay préstamo amigos, venimos por unos papeles que necesitamos de aquí. Y este, pues nada, queríamos saludarles, decirles que seguimos en el proceso y de que pues hoy se decide si nos vamos a animar a comprar sí o no. Esto, aparte, va a ser un día ocupado porque también está el campamento. Sí, tenemos muy pocas horas para ir a hacer eso y después regresar a comprar hielo. Casi no vamos a llegar muchas cosas, puras cosas básicas. Para hacer sándwiches, un atún, este, ¿qué más? Pechugas de pollo para nosotros y así cosas sencillas. Entonces, acompáñenos amigos, esperamos que se diviertan junto con nosotros. Yo veo que hay veces que cuando vas a un campamento y... Extajeras. No, 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 pero yo me refiero a que cuando vas a un campamento y llevas cosas así bien sencillas, hasta lo disfrutas más. Porque no tienes que estar tanto en la cocina y todo. Sí, sí, hay que que la cocina de todos. Vamos porque tengo que apagar la cámara porque ya en el banco, pues son muy serios. Amigísimos, venimos saliendo de aquí, del lugar donde vamos a vivir. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura, qué locura! ¡Ay, chingamos! Dios es tan grande, amigos, se los juro que yo sin mi señor no sirvo para nada. Y yo les digo una cosa, amigos, yo no soy una persona perfecta, pero si yo estoy aquí el día de hoy y tengo mis victorias, son por la gracia de Dios. No por mí, no por él, no por el hombre, por nadie. Es por la gracia de Dios, ¿ok? Y si me he levantado de mis derrotas y si me he salido adelante con los, no sé, he salido adelante con las dificultades, también ha sido por la gracia de Dios. Nada de lo que he tenido yo en mi vida, de lo que he pasado y he tenido que luchar, nunca ha sido por mí, por mi fuerza, ha sido por la gracia de Dios. Entonces, pues amigos, se trataron la oferta, venimos a quedar unos papeles finales, ocupaban unos statements del banco y todo. No, no, no hace falta que se cierren, ¿no? Ya padecieron que ya somos dueños. Ya somos dueños, ya le vamos a enseñar el papelito y todo una vez que ya se boten, pero ya le hablaron a la gente, ya les dijeron que nosotros calificamos para vivir aquí en el parque sin ningún problema porque aquí son bien exigentes, tienen que tener un crédito, Este Más de 600 y tantos puntos de crédito O sea De lo que son las deudas y todo eso No tener cosas Turbias en tu récord y todo eso Así que pasamos súper bien Teníamos un poco de nervios ¿Ustedes eran licencias? Sí, eso no ¿Quién les había sacado copia a ella? Sí, teníamos un poco de nervios porque en el pasado Este, habíamos tenido Algunas que otras cosas con Un carro que hubo un problema Porque Ulises se lo chocó y no sé si se acuerdan Pero este Y pues se tuvo que devolver al dealer Y fue un rollo porque era una deuda y pues Ya saben ¿Ese carro cómo salió? ¿Cómo fue? ¿Cómo reemplazó? ¿Quién sabe? Pues fue como la primera semana Que se compró y sí se marcó ahí O sea, háganme cuenta que pues tenemos ¿Qué pasó con Remplaz? Teníamos una que otra cosa ahí que nos preocupaba Pero pasamos a Siren ¿De falsas? No, no era falsas No, me dijo Bienvenida a la comunidad Y yo Es que es una de las comunidades más difíciles Para aplicar y para poder vivir Entonces Porque es una de las más bonitas No, y es que O sea, no sé si les habíamos explicado Mucha gente ya sabe, ¿verdad? Este, aquí donde vamos a vivir son Mobogoms Son casas ¿Móviles? Supuestamente móviles Pero no se pueden mover Ajá Y ya son como construidas ahí Y... Y tú puedes ser el dueño de esa casa Tú la pagas O la puedes rentar Pero, aunque seas el dueño de ese lugar Tú pagas al dueño del piso Tú le pagas cierta cantidad al mes Por vivir ahí Y entre eso está, o sea Tú nomás llegas y ya vas a pagar Para poder vivir ahí Te checan todo Que no tengas pelonías Crímenes Ajá Que no seas mala persona Pues ahí, ahí le sale todo Sí, todas cosas feas Este... Que no tengas tampoco muchas deudas Y que te alcanzan Bueno, que sí las tengas Pero que las pagues O sea, tú puedes tener No, o sea, que no tengas deudas pasadas Sí, o sea, que no has pagado Tú mientras estás pagando El contrato te ayuda, ¿verdad? Vamos a pasar a comer algo ahorita Estamos súper contentos, amigos Dios ha sido tan bueno Y... Qué bendición ¡Oh, que sí! Ya les iba a decir Que la renta incluye el agua Incluye agua y basura No Que prácticamente Nosotros pagamos de agua Acá donde vivimos Como 150 dólares al mes Ya le restamos eso Y casi no paga uno nada de renta O sea, por el espacio ahí Por la seguridad Sí, aquí hay muchas cosas Pero bueno Estaba súper contentos Disculpen los cinco minutos Y luego Nos estaba diciendo el manager Que ahí Cada viernes Sacas tus sillitas O tu tibija Lo que quieras En el verano nada más Este... Le ponen películas A los niños Ajá Para toda la comunidad Este... La verdad que estamos súper nerviosos Porque cuando recién conocimos A la señora Que es la manager De aquí No, la hija es como la secretaria La secretaria Ajá Pero es bien puy Bien piqui Tiene una cara De que te da miedo Amigos Este... Bien especial Y yo Ay, ojalá Y me caiga bien ¿Cómo le dicen a los niños? ¿Eh? A las que son más recepcionistas Que no te dejan para el muro de Berlín Sí, o sea No, es que bien serios Bien estrictos Con lo que ellos hacen, ¿no? Y yo Ay, Dios mío A la hija le caiga bien Y ay, Dios mío Ahí estoy Ay, Dios mío Pero miren Hasta amigos Nos hicimos bien buena gente Uno tiene que ir más allá De... De la cara De lo que ve Ajá Físico No del físico La señora está muy bonita y todo No, no, no O sea, pero es que como por decir Me refiero al físico De la apariencia Sí, sí, sí Pues de la apariencia físico O sea, de cómo se ven O sea, del... De la cara Del seño Ajá Como por decir a mi jefa Le dicen Que mi mamá Bueno, ahorita No ha escuchado que diga Pero Antes me decían a mí Este... Ay, le tiene un niño Doña Lupe Cállate Amigas mías Ya, decían Bueno, de aquel entonces ¿Para? No, yo no me acerco A preguntarle a tu mamá Porque Siempre tiene cara de enojada Sí Uy, yo cuando la conocía Deja Lupe No, hombre Pero mi jefa No, no, no No es que no Mi jefa está tranquila Tiene la cara de enojada Pero no está enojada Deja Lupe Sí, tranquila Yo creo que me pasó a mí el seño Ay, Dios Y a la ole La ole le sacó Y a la Yuli Cuando está la Yuli Peor, papá Bueno, amigos La cosa es que ya nos tardamos aquí Platicando con ustedes Pero queremos darle las buenas noticias Ya se le Se le Mola a la gente Wow Estamos Vamos a nadar viviendo aquí Para el próximo mes No, no Pero van a ver el trabajo Bueno, este mes Todavía se lo que se sale Ni eso Yo creo que Pero a finales de este Ya comenzamos con la renovación Sí, a finales de este mes Miren esto Miren esto Miren esta delicioso Me muero Lo pedimos Amigos, ya estamos por acá en la casa Nos toca otra vez Hacer el Me muerge El empaquetado De todas las cosas Y apenas Ojo, yo estoy acá afuera, ¿verdad? No, yo estoy acá No, yo estoy acá A ver No, yo estoy acá No, yo estoy acá No, yo estoy acá Hay que sacar la comida Voy a ir sacando la comida Okidoki My beautiful friends Ya Estamos listos Para irnos Ya amor ¿Vas a dejar esos? No, los abrió la ayuda Y los dejó ahí Oh, ok Ya sé Checaen a nuestros preciosos Pótense bien, canijos Pótense bien, hermosos Pótense bien Por allá se quedan aquellos Y doña Rosa va a estar viniéndolos a ver Dos veces al día Y a sacarlos Y a que jueguen un rato Y ya saben Se descagan En lo que andamos por allá Y bueno, ya estamos listos Llevamos sillas Todo, ¿verdad? Igual hay una mesita de picnic Creo Así que Queremos llegar temprano Porque queremos Porque nos interesa Que haya luz del sol Para cuando Estemos armando la casita De campaña Y todo Nos vemos como va a estar El viento por allá Así que deseernos suerte Amigos Vamos a intentarlo otra vez Acampar en la playa Y esperemos que nos vaya muy bien Amigos Ya estamos Acercándonos a la playa Por allá ¿Cómo hicimos en la playa 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 en Llegamos amigos, vamos a llegar con la luz del día Lo cual es bueno porque ahí, allí no hay conexiones para luz Pero nos da chance de llegar, armar la que está de campaña Ir a comprar leña, hacer el fuego Para sentarnos un ratito al rato ahí en el fuego Hoy a hacer algo de cenar, ¿verdad? Trigimos para hacer hot dogs, sandwiches, hamburguesas Trigimos para hacer pollo Está a esa hora del día que el sol está como muy pegador Muy pegador así a la cara Pero fíjense que el clima El clima, ya vieron que la vez pasada venimos a estar un poco feo El clima está ahorita a donde vamos A 71 Pero eso está bien Para hacer las 7 casi La vez pasada que venimos a estar a estar como a 55 yo creo A las 7 ya teníamos que estar adentro de la casa No, no se ve como que ha sido mucho viento Así que a lo mejor nos va a tocar Miren que bonito se ve Y miren que bonito se ve Tantoja chilando Mis hijos ya andan locos Ya andan locos ¿Dónde estás en juez? Es cerquita mami Ya andan locos porque ya tienen 3 horas sentados aquí en el carro Y el chilango ya andamos súper cansados Y la cosa fue O sea lo que pasó fue Que anoche el chilango y yo nos desvelábamos bastante Nos desvelábamos bastante Y este Sí mami en la playa Nos desvelábamos bastante Y tuvimos que levantar temprano para hacer todo ese papeleo Entonces Estamos muertos Ay luego yo soñaba Noche amigos de que Supuestamente donde estábamos Porque ya solo estábamos acampando Que las olas empezaran a llegar A llegar hasta donde estábamos Y como que se quería salir del mar No hombre Una cosa tremenda Que no yo soñaba Me quitaron las olas Me quitaron las olas Y se venía Está bien sol soledad No traslante Toma ponte esto No si traía uno A ver como se te ven Amigos nos perdimos Venimos a ver un lugar Que quien sabe que desde que veníamos Veníamos como que Que raro está aquí Que raro está aquí Miren Llegamos como a un punto muerto Allá abajo amigos Cálmate Y desde que veníamos aquí Subiendo la colina Una zona residencial Pues solo que sea Un campamento Arriba de la montaña Decíamos Pero nada que ver Aquí hay mucha gente Muchas casas ¿Para dónde es? ¿Dónde está? Y le vas a ver para acá ¿No? Para atrás Para allá Para allá Para las salinas La cosa es que todavía nos faltan Veintitantos minutos Amigos Para llegar Pero allá vamos Miren amiguísimos Por aquí Nos encontramos Un masajito Por cien dólares más Te pueden dar un masajito Híjole Qué rico Mejor te quedas sin masajito La piscina ¿Cómo? Mami Ahora te los cien dólares ¿Dónde está la piscina? Oh ya está la piscina ¡Mamita! Sí ahí está Tenemos la madera La leña La leña La madera Uy Dios Pues sí es madera ¿No? Mira tú Ayúdase a conmudarlo ahí Para no aventárselo A ver Ay Dios Me preguntó ¿Dónde estaban los baños? Pero ya me dieron un mapa ¿Los baños? A ver madre Pues aquí hay unos baños Pero Ya dame los cambios Amigos Nada que ver Aquí no hay nada De viento Ni nada Mami I thought you said it was cold Pues parece un poquito Pero está rico Está rico el clima 706 ahora ¿Y dónde es? Ahí mismo al lado Dice que Está vacío Oh 709 Se equivocaron Hay una confusión Yo creo Miren Para que no vean Que estamos mintiendo Le habían dado el 709 Toma Y ahorita le dieron El 706 Ahí está el papel Sí Aquí está Tenemos doble Si hubiera venido Alguien con nosotros Llegamos Llegamos Ven mi amor Vente Ok amigos Como pueden ver Está súper lindo aquí Estamos a 15 minutos De distancia Caminando a la playa Me imagino que unos Cuatro o tres En auto Y por acá Tenemos nuestra mesita Y por allá Vamos a empezar A armar la casa De campaña Ahorita Ya nada más Quería sacar a los niños Si terminamos pronto Lo mejor Porque es que La cocina La cierran a las 10 Decidimos cambiarnos De lugar Para acá Nos habían ofrecido Este o aquel Pero como estaba Ocupado Donde llegamos Y allá habíamos escogido Verdad Pero hay muchas hormigas Ahí Déjenles enseño Hay muchas hormiguitas Aquí No sé si las alcanzan A ver Miren Hay bastantes hormiguitas Oh miren Aquí hay muchas Miren Son de las rojitas De las que pican Mucho O sea De las que pican fuerte Entonces mejor Nos vamos a mover A aquel lado Y vamos a empezar A armar la casa Y me voy a llevar Todo esto de aquí Porque ya no va a estar aquí Va a estar allá ¿Quieres chicharrones? ¿Quieres chicharrones? ¿Te quieres comer? Ven, vamos a estar acá Mira Acabamos de llegar Y mira como andas ya Mira nada más Qué barbaridad Vas a dividir La privacidad Sí, aquí Los cuartos Toda la casa Ay qué gusto Poder llegar Y poner tu casita Sí Con toda la tranquilidad Pues no te creas Tiene mucha tranquilidad Si nos ponemos Muy tranquilos Vamos a Miren amigos Aquí nos están cubriendo Este árbol Y este árbol Esperamos que el sol Salga por allá Para que no nos despierde Tan temprano La agulita me hizo poner Esta fonte Aquí era la división Y aquí también tenemos Otro árbol Hay otros arbolitos Ojalá que Que no Y ojalá que sí Si nos saca temprano El sol Está chido Para disfrutar Todo el día Y al medio del día Nos tenemos que echar Un sueño Ajá Ajá Oh papi Está quemando Ahí en la papa Se fueron hoy Mira Creo que está bien Tranquilo hoy Aquí porque Ya Estás perdiendo Estás perdiendo Ajá Ahora toca Inflar los colchones Al parecer Esto se va a tomar Más tiempo De lo esperado Pero ahí va Ahí va el colchón Este es el más chiquito Y aquí vienen Las cobijas Vinimos súper preparados Como tuvimos una terrible experiencia La última vez Vinimos bien preparados Con cobijas Chaquetas así Bien grandes Porque si nos da frío No hombre Qué horror Pero nada Miren qué rico está Oh my God Eso comenzó a ser emo Amiguisimos Resulta que Si se dieron cuenta Cuando echamos la madera Estaba como una Llamarada ¿Cómo se llama? Como que había restos Reverberé Y ya dijo aquel ¿Y hubo fuego? Si había cenizas Prendidas Entonces Nada más la echaste Encima Y ahorita que Le estaba ayudando A ver En inflar sus colchones Ya está el colchón ¿Ya? Ya Digo guardia Entonces Si Entonces ya cuando salimos Ya había fuego aquí Dije Ay mi Yo no quiero Prendería No por solito Ya quedó la suite Matrimonial Acá está el colchón Inflado Y listo Por allá Están los niños Se me hace que me dan ganas De irlos a llevar A la alberca Papi Si Estoy viendo que Todo el mundo Está jalando Para allá Aparte las niñas Estuvieron Este Entierrando Todas Sirve que Antes de meterlas Las enjuagamos Y saliendo Las bañamos Y ya venimos Bañaditos Listas Para dormir Pues es que son Las ocho y media Cierran a las diez ¿Tú qué opinas? Yo preferiría comer No sé qué Quedan los niños Ahora sí Llegó la hora De comer Amigos Fuimos a conseguir Esta lamparita En la tienda Porque ya Ahorita aquí Para allá Ya no se ve Más que las Los campamentos ¿Verdad? Los que traen luz Y los que no traen luz Pues ya no se ve nada Por acá están Los chiquillos Todavía Este Como ya están ellos Acostumbrados ¿Verdad? Un poquito a esto Ya saben que tienen que estar Juiciositos ¿Verdad niños? Están acampados Y la Yuli Tiene prohibido Bajarse ahí Sí Entonces Ahorita Estamos pensando Que si Cenamos rápido Nos vamos a la alberca Pero La alberca La cierran a las diez Y Pero si nos vamos Nos echaría a perder La fogata Miren Si nos fuéramos Entonces Yo creo que mejor Nos quedamos De disfrutar la fogata Descansamos ¿Verdad? ¿O no? Juicios ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? No 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 salen los ojos Ojos Muy bien Nariz 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 Mami ¿Dónde está la nariz? Mami ¿Dónde está la nariz? Mami ¿Dónde está la nariz? 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 Sí 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 ¿Qué tanto hay ahí? Pues es lo de la comida Ah si les quiero quemar los bombones A los chiquitos Ahí está el chocolate Sí Me faltan las galletas Y se llaman gram Están en una cajita Hay dos cajas Debe estar en la orilla yo creo Está acá S'mores 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 Yo no me les iba a quemar uno para cada quien ¿Y yo voy a incluir ahí en el cada quien? ¿Cuántos hay? Hay seis S'mores Hasta tú has incluido Nami ¿Por qué han incluido? Mami S'mores Mami Mami ¿Qué pasó mi amor? ¿Ya le pongo el piso? Sí Dame la sillita mam Mami Falta una silla grande ¿no? Oh allá está Oh damn Esta se va rápido esta lenita Pero está bien rico aquí cerquita Con razón y el viejo no se despegue No se despegue ¿Qué onda viejo? Oh my gosh Y empieza a confiar Abby Tu sillón Tu sillón Que se cayó tu sillón mami Agarra tu silla y ándale Sí hubieras dejado que está un palito ¿Un qué? Un palito de esos Oh A ver Bueno Alúmbrame tú Yo aquí lo estoy alumbrando Toma mami Alúmbrame Voy a subir este Porque está prendiendo de De ahí Todavía están vendiendo leña O ya no Ya se acabó Oh ya no Ya no Hasta las nueve Que la leña hasta las nueve Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay la loca que está ahí ¿Qué pasa Ale? Uno en cada lado O uno por uno Como quieras Uno por uno Uno en cada lado Esto va a ser dos Al dos por uno Casi no veníamos ¿Vamos, eh? You gotta blow it Papi, blow it Papi, blow it ¿Viste? Blow it A ver A ver Kids Kids are ready Pásame las galletas El destino El destino De los Bombones Y nada más había sacado Tres Dale Yo guarde ¿Tú necesitas dos más para ustedes? Es que Este es un movimiento rápido Es un movimiento maestro Sí Yo los caliento Y tú debes de traer las galletas En la mano Es que Ándale Aquí hay dos Aquí hay para dos Sí, es mine, 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 mine Alumbren aquí, niño, se va a quemar su mamá Y ese cayó Oh, my God Aquí hay dos Extra Dos extra Ahí voy, Yoli No, I like mine, 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 mine Papi 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 Voy a repetir Esto tiene su arte, ¿Ve? Ahí voy, Maroc ¿Y el chocolate en el cero? No Sí, eso es verdad Ahí está Aquí hay S'more ¿Yuyus, te gusta? ¿Te gusta el s'more? ¿Sí? ¿Yummy? S'more 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 ¿Les gustó, chicos? Ajá ¿Quieren más? Sí Ahora que vamos a esperar hasta mañana para hacer más Sí ¿Sí? Eso ¿Quieren ir a la piscina o quieren ir a la playa? Piscina Playa Piscina Beach o pool Beach o pool Beach o pool Poo 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 No 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 I'm going to go to the playa No No lo quieres, Juyus Dámelo Yo me lo cojo Dámelo Qué rico baño Tanto Bañéla, Juyus Porque estaba Oh, oh Miren, ya quedó limpio Limpiecitas Limpiecitas Y el baño de aquí están súper padres Miren, están bien cómodos Bien grandotes Y Este No se pagan Porque usualmente en los baños de los campamentos estatales Te le tienes que poner Monedas Y una vez aprovechamos para que los niños se pusieran las pijamas Para meter a dormir Ahí se ven algunas personas ¿Quién está ahí? Ay Oh, Dios Por momentos parecen lámparas Y ya cuando te das cuenta son carros Ya viene bien bañada Doña Pancha Amigos Los colchones como que no se inflaron muy bien Pero Los niños están súper tapados Allá está la olina Por allá está Adivineita Y se les está inflando el colchón Y nuestro colchón Tampoco se crean que está muy bien inflado Como que la máquina no tenía mucha fuerza Y no infló hasta los pies de Ulises Así que los niños se quedaron allá en uno En este colchón Y nosotros acá Y nos sobró este La verdad La verdad es que el clima está súper rico Pero sí está frío O sea Frío No frío Así para morirse Pero sí después de un rato Se siente que entra bastante el frío Por la casita de campaña Así que tenemos que taparnos Bien, 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 bien Y aquí tenemos a la Yulis Aquí con nosotros Ahí está, ¿no? A ver, checáme A ver A ver Y ahora sí ya Ya no está el Está bien derechito ya ¡Gracias!